Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta La tengo puletea contra mi shawty Te damos el miedo en la gaveta Cuidado con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, tola baby Quieren party, un comentari Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Pereando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te roncando Tú pa' darme like en el grito eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Roca Periam Oh Papi, papi I'll be on your jumps Papi, papi 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 Gracias.